...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. ¡Suscríbete al canal! ...miradas ausentes, cuentas pendientes... ...deudas momentáneas... ...continuamos en Tunnel 57... ...un día difícil para las visitas hoy con los viajes y todo... ...pero llegó nuestra segunda invitada de hoy... ...buenas noches... ...preséntese por favor... ...muy pero muy buenas noches... ...muchas gracias por la invitación... ...y llegamos, llegamos... ...del triunfo de Argentina... ...vinimos igual... ...así que eso es meritorio... ...yo había cosas que no había... ...al señor Martín Rodríguez... ...el Pandan Rodríguez... ...buenas noches Martín... ...tenemos a Darío Leguizamón en los coros... ...buenas noches... ...el Silvero también en coros... ...que son parte de la banda... ...tenemos una banda bastante grande... ...que anduviste grande y dispersa... ...vos venís de dónde? ...y de Monte Grande... ...de Monte Grande... ...y anduviste de Rotation... ...levantando a la banda... ...bueno gracias... ...gracias por la movida... ...esta noche... ...un placer... ...a ver... ...contanos un poquito... ...quién es Marilina Miguel... ...y Marilina Miguel es como te decía... ...cantautora de Blues, Rock y Soul... ...compongo en este momento... ...con uno de los músicos... ...más importantes del país... ...que es el señor Daniel Vilá... ...estamos presentando... ...bueno vinimos a hacer ahora... ...la publicidad de nuestro show... ...hacemos un show el 27 de julio... ...en Loco Arte a Drogué... ...y bueno... ...vamos a hacer eso... ...estamos también ahora... ...nos convocaron para hacer... ...un homenaje al señor Aníbal Troilo... ...en el Velódromo de Lanús... ...es un evento que lo organiza... ...la Municipalidad de Lanús... ...vamos a compartir escenario... ...con grandes bandas... ...que no me dejan decir cuáles son aún... ...cuesta... ...las tengo... ...porque ya sé cuáles vienen... ...pero bueno... ...muy orgullosos... ...realmente... ...estamos muy contentos... ...así que bueno... ...preparando todo con mucho... ...con mucho amor... ...bien... ...para que la gente conozca tu historia... ...siempre le pregunto... ...¿no?... ...a la invitada en este caso... ...¿cómo son tus inicios con la música... ...y sobre todo con el... ...bueno con el canto... ...digo... ...cuándo te diste cuenta... ...digo... ...yo quiero ir por este lado a cantar... ...mira... ...en realidad... ...arranqué... ...mi carrera arrancó con... ...haciendo teatro... ...y yo bailaba flamenco... ...ah mira... ...o sea el arte... ...con el arte... ...empezamos ya... ...siempre con el arte... ...desde los 6 años... ...sí... ...después bueno... ...ya... ...más o menos... ...en el año... ...de... ...en el 97... ...arranqué con mi primer banda... ...que era una banda tributo... ...eh... ...a lo que era... ...a lo que es Menfil la blusera... ...ja... ...y papo... ...hacíamos todo ese estilo de música... ...que bueno... ...es con la música con la que yo me crié... ...y después bueno... ...con el tiempo... ...empecé a componer... ...a componer... ...empecé a hacer una canción... ...otra otra... ...y bueno... ...de a poquito fuimos... ...fue creciendo... ...fue creciendo bastante... ...y bueno... ...hoy orgullosos... ...porque tenemos... ...un montón de música... ...hecha... ...y... ...bueno... ...orgullosa de la banda también... ...que me acompaña... ...así que bueno... ...de a poquito... ...esto es un... ...escalón tras escalón... ...no... ...siempre lo decimos... ...para el músico es... ...bien... ...y tocas algún instrumento... ...digo... ...te ayudas para componer... ...no... ...en realidad no... ...no toco instrumentos... ...ajá... ...no, no... ...mirá que mi papá era abandonionista... ...mi mamá era profesora de piano... ...pero yo de instrumentos... ...nada... ...y cómo decís... ...digo... ...cómo es componer... ...y digo que... ...vos haces la letra... ...música... ...cómo... ...cómo decís el tema... ...en algunos casos hago... ...tengo la letra... ...y en otros casos hago letra y música... ...y... ...la grabo en el celular... ...claro... ...voy a la casa de Vilá... ...y armamos el tema... ...claro... ...esto es lo que vamos a hacer... ...ponele música a esto... ...tal cual... ...tal cual... ...bien... ...eh... ...bueno... ...y qué es lo que se viene ahora... ...estabas hablando de... ...hay una fecha importante... ...sí... ...el 27 de julio... ...en Locuarte a Drogue... ...mujá... ...y esto cómo... ...cómo va a ser... ...no... ...mirá... ...este show tenemos... ...somos 10 músicos en escena... ...vienen muchos artistas invitados... ...varios músicos invitados... ...mujá... ...eh... ...y entre ellos... ...bueno... ...el invitado especial de la noche... ...es el señor Roberto Piazza... ...muy bien... ...que viene... ...bueno... ...tiene su banda de blues y demás... ...y viene a hacer unos temas... ...con nosotros... ...vamos a hacer una versión... ...de La Bifurcada Única... ...con Roberto... ...qué grande... ...con Roberto... ...sí... ...sí... ...así que bueno... ...muy contentos por el show también... ...bien... ...cómo viene... ...digo tú... ...tu amistad con Roberto... ...cómo es que se da... ...que se junten para... ...para este show... ...no... ...en realidad... ...bueno... ...lo conozco a Roberto... ...ya hace un tiempito atrás... ...eh... ...bueno... ...lo conocí por un suceso medio... ...desagradable... ...en mi vida... ...pero... ...bueno... ...todo... ...todo suceso... ...feo... ...trae algo bueno de la mano... ...y bueno... ...una de esas... ...amistades que tuve a través de ese suceso... ...fue... ...Roberto... ...bien... ...bien... ...bueno... ...antes de seguir charlando... ...te parece que escuchemos... ...este tema que yo tengo acá... ...eh... ...para tirar al aire completito... ...decirnos algo que es lo que estamos escuchando de fondo... ...decirnos algo de la canción... ...y siempre se puede... ...salió también... ...después de este suceso que te estoy contando... ...en donde uno dice... ...bueno... ...hay que salir... ...hay que seguir... ...hay que seguir adelante... ...y... ...y... ...y bueno... ...es cambiar un poquito la energía... ...de lo que uno está viviendo... ...cuando está pasando momentos difíciles... ...y realmente cuando cambias la energía... ...te empiezan a cambiar... ...y empiezas a traer a las... ...empezas a traer cosas buenas... ...bien... ...esto forma parte de... ...con la idea de algún material nuevo... ...o alguna cosa... ...en realidad este es el corte de prensa y difusión... ...es lo que muy prontito va a estar sonando... ...en todos los medios... ...estamos por grabar el video de esta canción... ...con el director Eduardo Pintos... ...que bueno... ...es uno de los... ...de los directores más prestigiosos... ...que tiene... ...que hay en... ...en el circuito de la música... ...ya en días... ...quince días más o menos... ...lo estamos grabando... ...y es lo que va a empezar a salir... ...a todos los canales de música... ...y al interior... ...bien... ...vamos a escuchar el tema... ...después vamos a seguir charlando... ...nos vas a contar si querés el... ...quienes más componen la banda... ...un poco más de tu historia... ...dale, dale, ningún problema... ...y algo de... ...algo de música en vivo... ...obviamente... ...eh... ...vamos con... ...siempre se puede... ... ... ... ... ... ... Miradas ausentes... ...cuentas pendientes... ...deudas momentáneas... ...cosas incoherentes... ...pareciera que el mundo... ...está en nuestra contra... ...creaciones de tu mente... ...todo eso no se entiende... ...pagamos por el mundo... ...tan erróneamente... ...creemos que la vida... ...nos trata... ...incustamente... ...y... ...si se puede... ...siempre se puede... ...la vida es tan perfecta... ...si la ves diferente... ...vive sonriendo... ...ama a tu gente... ...siempre a la vida... ...deudas momentáneas... ...cosas incoherentes... ...seguimos en compañía de Marilina... ...eh... ...eh... ...contanos... ...eh... ...el resto de la banda... ...querés contarnos... ...quiénes más forman tu banda... ...en los shows... ...habitualmente... ...y mirá... ...la banda la compone... ...eh... ...tenemos en la batería... ...el señor Guillermo... ...en el bajo... ...alizandro Cepia... ...eh... ...después tenemos... ...en los vientos... ...a Fede Godoy... ...en trompeta... ...y a Nicolás Santa Marina... ...en saxo tenor... ...eh... ...me está faltando alguien... ...me está... ...ah... ...el tecladista Nacho... ...Nacho de Aquila también... ...en los teclados... ...muy bien... ...lo nombro alguno... ...y me matan después... ...miren... ...y cómo es un show... ...de Marilina... ...cómo se compone el repertorio... ...qué temas haces... ...mira... ...normalmente los shows... ...eh... ...tenemos... ...la música que hago yo... ...es una música... ...no llega a ser... ...ni el blues clásico... ...ni el rock clásico... ...es una mezcla de blues... ...rock y soul... ...es algo diferente... ...ajá... ...eh... ...o por lo menos... ...bueno es lo que... ...cuando lo escuchan... ...es lo que me dicen... ...es lo que te dicen... ...hacemos de hacer algo nuevo... ...eh... ...normalmente... ...bueno son... ...la mayoría temas míos... ...y hago algún que otro cover... ...de Adrián Otero... ...de bueno... ...de Memphis La Bluesera... ...hacemos algún que otro cover... ...bien... ...qué es lo que andás haciendo de Otero... ...¿cómo? ...qué es lo que andás haciendo... ...de Adrián Otero... ...por ejemplo... ...y por ejemplo... ...hacemos montón de nada... ...la bifurcada... ...que bueno... ...es una versión... ...que vamos a hacer nueva... ...con Roberto... ...en el caso de este show... ...eh... ...eh... ...y después bueno... ...tenemos... ...lo que vamos a poner en este show... ...que es lo que... ...bueno... ...lo más importante digamos del show... ...son dos temas inéditos... ...del señor Adrián Otero... ...ajá... ...qué bueno... ...eh... ...sí... ...son dos temas que estaba preparando él... ...y lo que hicimos con el maestro Daniel Vilá... ...fue componer la música... ...de estas dos letras... ...ah... ...qué bueno eso... ...así que lo estrenamos el día del show... ...el 27... ...que los esperamos a todos... ...un gran homenaje entonces... ...ahí... ...aparte ¿no? Sí... ...sí... ...eh... ...antes de seguir la charla... ...te parece... ...te propongo hacer... ...una canción en vivo... ...y seguimos charlando... ...decinos de... ...de qué se trata... ...bueno vamos a hacer este... ...hacemos Gracias Blues... ...les parece... ...esto es un homenaje... ...a todo lo que me regaló el blues... ...y todo lo que me regaló la música... ...y realmente es lo que... ...bueno lo que mueve... ...lo que mueve mi interior... ...y lo que me dan tantas ganas... ...de hacer cosas... ...así que en agradecimiento a eso... ...y compuse este tema... ...que se llama Gracias Blues... ...escuchamos... ...sabes que la vida... ...tiene muchas vueltas... ...cuando te despiertas... ...y no llevas nada a cuestas... ...aprendí a mirarte... ...como lo que eres... ...es tan lindo verde... ...fresco e inocente... ...estallo de amor... ...cuando miro sin velo... ...la realidad oculta... ...la luz de tu centro... ...dicen que los ojos... ...son el espejo del alma... ...te veo querido mío... ...y eso me da... ...tanta calma... ...la luz... ...la luz... ...la luz... ...la luz... ...se queda conmigo... ...se queda conmigo... ...y todo este amor... ...de un blues emotivo... ...sabes que la vida... ...es que la vida... ...tiene tantas vueltas... ...cuando te despiertas... ...cuando te despiertas... ...y no llevas nada a cuestas... ...blues, blues, blues... ...cambió la historia de blues... ...siempre fue tan triste... ...y ahora es todo luz... ...gracias... ...blues... ...muy bien, muy lindo... ...muchas gracias... ...contanos un poco... ...esto de componer blues... ...digo, ¿cómo sos para componer? Más nocturna ¿Cómo es tu momento de composición? Mirá, no hay un momento específico del día Si te digo la verdad Me quiero sentar a escribir algo No me sale nada Ahora cuando de repente me bajo algo me tengo que sentar Tengo que agarrar mi cuadernito o el teléfono Y bueno, empezar a grabar lo que va saliendo Porque son cosas que vienen de golpe Buscándolo Claro, ¿símpre te salió esto de componer blues Ya de chiquita o antes componías Por otro lado? Componía pero hacía otro tipo de música No sabía bien que lo mío venía por ese lado Esto lo he descubierto de grande Primero fue tu etapa Por el lado del flamenco, el baile ¿Y cómo enganchaste? Siempre fui media veleta Siempre fui artista, no bohemia Pero bueno, y esto ya te digo Arrancó con mi banda de covers Y después bueno, fue creciendo Bien, y este año Bueno, ya pasó medio año ¿Qué se viene? ¿Este show? ¿Ganas de sacar el disco? ¿Grabar el material? Y estamos en eso Ahora bueno, hacemos el video Que bueno, la idea es con el video hacer el lanzamiento De Marilina Miguel como artista Que me conozca un poquito más la gente Hacerlo un poquito más masivo Y bueno, sí, grabar el disco Se viene todo junto Bien, bien Contanos un poco tus referentes En cuanto a tu estilo de cantar A tu forma de cantar ¿Qué solías escuchar? Bueno, mi vida la máxima Lo más grande para mí es Tina Turner Pero yo me crié con blues y rock and roll nacional O sea, todo lo que tengo Todo lo que mames Bueno, de Adrián De Adrián Otero De Hab De Papo Ese es el estilo Si bien mi estilo también es diferente Creo que tengo Que tengo un estilo propio Pero bueno Mis referentes musicales fueron ellos Bien Acá, por ahí en la Argentina Por ahí como Las bandas de blues Eran más de Cantantes masculinos Por así decirlo Anotás Te cuesta un poco más Notas que te cuesta un poco más Meterte a vos en este mundo del blues ¿Cómo lo sentís vos? Siempre para la mujer Es un poquito más complicado Vamos a decir la verdad Sí Es lo que mismo Hasta me lo dice mi manager Todo el tiempo ¿No? La mujer dice Vamos Pero Claro Pero bueno Hay que intentarlo Hubo Hay grandes mujeres En el mercado de la música Y bueno Estamos Estamos Peleándola Estás peleándola Sí, obvio Peleándola Bueno Hoy te viniste así Luqueada Digo No Día argentino Venía festejando Claro Y yo te vengo a interrumpir el festejo Bueno Acá te puedes seguir A ir a seguir festejando Pero estamos festejando Nosotros cuando hacemos música Somos felices ¿O no? Bien Es una forma Digan todos Sí Digan todos Sí Mi boludo está en chocho O sea ¿Vos viste el partido? Entero Yo no ¿Ves? ¿Vos lo viste y yo no? ¿Ves? Vos tenés que problema más serio Sí Sí Un poquito Un poco más complicado Te pido ¿Tenías un par más para hacer en vivo? ¿Cómo, cómo? ¿Tenías un par más, digo, para hacer temitas en vivo? Sí, sí ¿Querés que hagamos otro? ¿Podemos hacer sueños? ¿Eh? ¿Cómo es esto? No sé si ya No sé si ya Está todo dicho No es real El mundo en que vivo Es por eso que hoy Elijo la calma Para emprender Lo que sueña mi alma Me acuesto a ver Toda esta aventura Toda esta aventura Me río y hoy Le doy sepultura Quiero la verdad Desde el sueño Desde el sueño en velos Se enciende la luz De lo verdadero Quiero, quiero hoy Siento que ando y voy Hacia mi destino El que ahora elegí Porque es mi camino Quiero, quiero hoy Sueño, canto y voy Hacia mi destino El que ahora elegí Porque es mi camino El milagro es ver Toda esta aventura Como lo que es Como lo que es Tu propia tortura Soy responsable De todo lo que veo Tengo que crear Estando bien despierto Estando bien despierto Quiero, quiero hoy Siento que ando y voy Hacia mi destino El que ahora elegí Porque es mi camino Quiero, quiero hoy Sueño que ando y voy Hacia mi destino El que ahora elegí El que ahora elegí Porque es mi camino Quiero, quiero hoy Quiero, quiero hoy Quiero, quiero hoy Quiero, quiero hoy También los colores de las voces Digo, ¿no? El tema arreglos vocales ¿Quién se encarga de esa parte? El señor Darío Le dijimos Ah, muy bien, muy bien Muy bien Ya que estamos Le preguntamos a ustedes Digo, ustedes con la música Empezamos por la dama presente ¿Con la música desde cuándo? Y desde muy chiquita Muy chiquita Y siempre cantando Digo, ¿tocás algún instrumento? La guitarra La guitarra Bien ¿Y tenés algo? ¿Compones alguna cosa? Escribo Escribís Pero música todavía no Todavía no Muy bien Bueno, ¿y el señor el arreglador? Sí, la verdad que comencé con la música de Muy Pequeño Orientado por mis familiares Y la verdad que es maravilloso Bien También Compone, ¿eh? Tiene música muy, muy linda la música de él De hecho, el día del 27 Va a presentar un tema de él Muy, muy linda ¿Tenés tu banda así armado aparte? ¿O tu proyecto? Una banda de covers Y paralelamente estoy con un proyecto propio Digamos, con temas de mi autoría Ah, bien Bueno, yo le digo siempre a los invitados Mismo a la banda de los invitados Material que tengan propio Algo, nos acercan Nos tiran algún tema Y si nos gusta Están acá O sea, si no nos gusta No, pero lo de ella nos gustó Está acá Así que Eso es lo bueno Le preguntaría ¿Le podés pasar Un poquito También? Bueno, vos también Digo, ¿desde cuándo con la guitarra? También de chico Con la música Sí Sí Con la guitarra Sí, desde muy chiquito A los 13 años Porque, bueno Amigos Tocaban Y no Fue de familia en este caso O sea, no vino por la propia familiar Pero Mis amigos Aparecieron con la guitarra Me gustó Y es lo único que hice Después me fue mal en todo lo demás Pero la guitarra más o menos Te la rebuscaste Más queriendo más o menos También tenés Digo tú Aparte de acompañar Un millón Un millón de cosas Un millón de bandas De proyectos De laburos No laburos Cosas propias Pero sí, un montón Después te Es guitarrista De los En realidad socio De Los Tulipanes La banda de Los Tulipanes Ah, mirá Los Tulipanes Bien Bueno Otro proyecto Otro de tantos proyectos Este Pero bueno Sí, eso Básicamente Bueno No sé qué más querés Que te cuente El más lindo ¿En cuál te sentís más cómodo? ¿A quién querés más? A Messi A Macherano Hoy sí, hoy sí Disculpalo Hoy es así Messi, Macherano Bueno Volviendo Volviendo a vos ¿Cómo formaste Esta banda Digo Que te acompaña ahora Está Hace mucho con vos Contanos un poquito Mirá En realidad Nosotros Arrancamos como Apretá Eso Apretá el grip Y Arrancamos como arranca Todo cantante Todo compositor Bueno Haciendo shows Con Darío Por todos lados Mucha pi Y demás Después ponemos Poniendo un músico Esto vos sabés Cómo es O sea Al principio cuesta Digo Pero ¿Cuándo arrancaste A mostrar este proyecto Que tenés ahora? El año pasado El año pasado Hace poco Hace poquito Bien O sea que venís bien Tenés una banda Que me contaste Con vientos Con todo O sea Tremendo Una banda muy bien armada Y todos muy talentosos Aparte Bien ¿Y cómo los juntaste? Digo Amigos Conocidos Conocidos Porque somos todos músicos De zona sur En realidad Somos todos del sur Y bueno Uno, otro Otro Y fuimos armando la banda Y al ser tantos Digo ¿Cómo te manejas? Digo Con el tema Ensayos Digo Por ejemplo Cuando tenés una fecha Sos muy exigente ¿Cuántas veces te juntan? Nosotros en realidad Si exigentes soy Perdón Ahí, perdón Lo van a ver en el video Hay caras Se río Se río ¿Qué decís? Lo vas a ver después Yo no dije nada No, bueno Soy responsable Obvio Esto es un proyecto Que bueno Es un proyecto serio Es un proyecto Estamos jugando Con los sueños Jugando no en realidad Pero son los sueños De varias personas Claro Y bueno Tengo la suerte De tener una banda Alucinante Y venimos remándola Hace bastante Y bueno Sencillamente Es eso ¿La misma banda Es la que grabó Este tema Que escuchamos hoy? Sí, sí Es la misma banda Sí, sí O sea que va a estar bueno Así suena en vivo Así como lo escuchás Al tema Suena en vivo ¿El tema fue grabado En vivo O fue grabado Por partes? ¿Cómo fue? No, en el estudio Se va grabando por partes Sí, sí Sí, sí Pero nosotros no Esto no Eso no Precisamente esto no Bien Entonces se viene La fecha importante El 27 El 27 Bien Y bueno Y esto Después de esto ¿Qué? Después de esto Bueno Tenemos el evento El festival de Aníbal Troilo Y después Bueno La idea ahora Es empezar a hacer shows En el interior del país Bien ¿Qué otros géneros Digo Además del blues Y el rock ¿Qué otros géneros Por ahí Supiste cantar En algún momento? Y mucho Pop Lo que pasa Que siempre Muy poco No, pero muy poco Muy poco Siempre me tiré Para este lado Porque es el estilo De música Que a mí me gusta ¿Viste? Bien Después, bueno Me ha tocado shows En donde tenés que hacer cover Y tenés que hacer otras cosas Pero siempre estuve relacionada Con este estilo de música Lo tuyo es esto O sea Bien Y sos de escuchar música Digo por ahí No sé En el celular Llevar música encima Sí, todo el tiempo En el auto En todos lados ¿Qué soles escuchar Digo Fuera del blues Sí Y me escucho mucho soul Algo de soul Después Lo que pasa Que soy muy Los gustos míos musicales Son bastante variados Te puedo decir O sea Sí, lo que me gusta más Es el blues El rock Pero Pero escucho de todo ¿Te acordás por ahí? Mucho clásico Ponele Yanny Me encanta Bien Yanny Amo a Yanny Ese estilo de música Me encanta Sí, soy bastante O sea No me encasillo En un estilo de música Y escucho nada más que eso ¿Te acordás? Cuatro o cinco cosas Que hayan estado sonando Estos días en tu auto De grupos, bandas Así Ay, te tengo que decir La verdad Quedó mal Y acá Tenés que decir la verdad Y por ejemplo No, no Que veníamos escuchando El grupo Ráfaga Porque Bueno El cantante Es íntimo amigo mío Rodrigo Tapari Y me regaló un CD El otro día Que está buenísimo Y veníamos escuchando Porque tiene unos arreglos Terribles Los temas Aparte está divertido Como para festejar Y hoy veníamos Hoy venía bien Bueno Supongamos que no No es día de fútbol No es día de ¿Qué otra cosa Además de Ráfaga? No, tenemos Bueno, mucho Memphis La blusera En el auto Tengo mucho Memphis Tenemos ¿Qué más escucho? Valeria Lynch Valeria Lynch Sí, es verdad A dúo Hacen todo a dúo Están enseñados No solo los temas De contestación No, pero hay un tema Que es medio cabulero Hay uno de Valeria Lynch Que es medio cabulero Y después No, pero de todo Tengo en el auto No sé que tengo Si vos ves mi auto Aparte soy re descuidada Con los CDs Soy un desastre Los tengo tirados Por todos lados Ah, no, no Yo te odiaría mucho Si tenés todos los CDs tirados De todo, de todo Te das cuenta No es mi vicio de los CDs Pero, sí Ah, sí, veo Sí, todo Todo eso Nada más Se me rayan todos Tengo todos rayados No, no No te presto ni uno Acabo que ni quería Y yo que te iba a prestar No, no importa A ver Tenés así como Dejando de lado tu banda Digo, ¿no? Tenés la banda de tus sueños Digo, músicos Grosos de afuera Lo que sea Que te hubiese gustado Tocar o cantar con Mirá Se me cumplió un sueño Hace poquito Está por producir Uno de los temas míos Musicalmente hablando El señor Bernard Fowles Que es el corista De los Rolling Stones Epa Lo conocí el año pasado Cuando vino a tocar a Niceto Uno de los violeros Que tocó conmigo Es el violero Que toca con él Gonzalo Látez Toca con él Cuando viene Bernard a la Argentina Bueno, gracias a él Tuve el honor de conocerlo Qué bueno Pegamos mucha onda con él Porque es Una persona maravillosa Muy talentosa Y bueno Escuchó algo de mi material Y ofreció hacer la producción Musical del material Y para mí es un ídolo Lo tengo allá arriba Así que sí Nada, es imposible Siempre se puede Bien, bien Un sueño cumplido entonces Bien Sí, la verdad que sí Bien Yo de casualidad te pregunté Y recién arranca Porque yo cuando me pongo Algo en la cabeza Hasta que no paro Upa, bien Sí, sí Bien O sea que tenés el año Con mucho laburo Fechas, grabaciones Tenemos Y ahora Y grabar Todavía no me dieron bien Las fechas Eso me lo tiene que avisar Bien mi manager Pero no pasa este año No, no No pasa este año No, no, no No hay chance No hay chance Muy bien Muy bien Bueno, algo que tenga ganas De agregar Digo, que no te haya preguntado No se me haya ocurrido O te haya quedado pendiente ¿Dónde te pueden ubicar? Página Y todo eso Tenemos, sí El Facebook Bueno, Marilina Miguel Tenemos fanpage Tenemos Arroba Marilina Blues Arroba Marilina Blues En Twitter Bueno, por Facebook O por Twitter Me pueden ubicar Fácilmente Bien Bien Y en el show Porque los esperamos El día del show Muy bien Muy bien Y a no perderse En cuanto esté Salga Escuchen que sale el disco De Marilina Lo van a escuchar Lo van a escuchar Bien Y te vamos a decir Cuando lo tengas listo Que lo vengas a presentar acá A tocar algo también Dale, cuando quieras Y escuchar el disco Un poco más Con atención Digo, ¿no? Dale, dale Buenísimo Sí, ningún problema ¿Te queda algún temita Para hacer en vivo? Hacemos Podemos hacer un Cover de Adrián ¿Tenés uno? ¿Tenés uno o dos? No sé si me meto en un Hacemos un cover No tuvimos mucho tiempo En ensayo Por eso digo Porque yo a veces No, de verdad Estuvimos con los ensayos Del show Esta semana Fue bastante Agestigada Que el partido Que esto Que el otro Y bueno La verdad Sacamos de la galera Pero ¿Vamos a hacer un cover De Memphis La brucera? ¿Tonto rompecabezas? Dale Y con esto Te agradezco la visita Les agradezco a todos La movida Muchísimas gracias Después se van a poder ver En YouTube En unos días Esta nota El programa se repite El viernes a las 9 de la mañana Lunes a las 2 de la tarde Se pueden escuchar dos veces más Y después ver en YouTube Así que Gracias Así será hasta cualquier momento Muchísimas gracias a vos Gracias ¿Qué será de vos? De mí Pienso Hoy Mientras trato de armar Este tonto Rompecabezas Hace tanto que no Venís por acá Siento Hoy Que no puedo parar De dar vueltas En la pieza Te busco en algún cajón En cada rincón Detrás de los cuadros Bajo la alfombra Y no te encuentro Pienso Pienso Siento Hoy Pienso Como no te pude encontrar Hasta fui a consultar A una medium gorda No enviaste No enviaste ninguna señal No enviaste ninguna señal Ni te pusiste a llamar Ni contestaste mis cartas Te busco en algún cajón En cada rincón En cada rincón Detrás de los cuadros Bajo la alfombra Y no te encuentro Pienso Siento Te busco Te busco Te busco Te busco en una canción No Hoy Como siento Que quedo en nuestro amor Pienso Siento Hoy Pienso Hoy Pienso No deje que sus cintas de video Pasen al olvido Convierta sus grabaciones a DVD Y disfrútelas por siempre 4795-2160 Pasaje a DVD Ediciones Transiciones Sonido Musicalización Menú Compaginación de video Y fotografías Consultas Al 4795-2160 Os Rubio Pienso Que S